¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien. Empezamos nuevamente las guías al 100% que se hacen prácticamente todos los días con Shadow of the Tomb Raider. Ya empezamos la guía número 28 correspondiente a el lecho del río. Ya terminamos la seda oculta por completo, hasta que por fin la terminamos. Ahora estamos en un lugar distinto. Como siempre marcamos el último punto de control. Vemos una pequeña intro y vamos a ver de qué es lo que trata. Una vez terminada la intro, empezamos. Ya está en la máxima dificultad, de hecho, desde que se empezó el juego y en la primera guía que decidimos poner la máxima dificultad. Todo eso para otro acertijo. ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa, entre muchos rostros de piedra. Bueno, es mejor que nada. Sí, supongo. Hay que hallar el cofre y dar fin a esto. ¿Eso qué es? No se atacaron por sorpresa, de hecho. Vamos a ver en qué consiste esto. Perdimos las almas, todas se fueron al río. ¡Jona! 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 La tengo justo aquí. ¡No te vuelvas! ¡No me tropes! ¡No! 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 ¡Revisen ahí! Y ya está muchachos, sí, empezamos el lecho del río y vamos a tener que tomar mucha atención en dos puntos en específico por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con los helicópteros personalizados y armados porque son más de cinco, yo diría y también tanques personalizados nos podemos encontrar con más de dos no tenemos armas tampoco solamente vamos a tener que utilizar el sigilo y nada más utilizar al gusto también para ajustarse no es por aquí vamos a tener que esperar a que más de algún enemigo se acerque y ejecutarlo ¿encontraron algo? ¡Parajo! calma ni siquiera sé que es un cofre mágico y también una cosa importante y que favorece los objetos de distracción son bien favorables acá por ejemplo, botellas frascos para fabricar granadas de humo botellas para fabricar molotov o etc el sector parece vacío ya nos cubrimos de barro de hecho algo que te favorece bastante ¿tienen algo? cuando tenga algo que informar lo informaré sería más fácil si no lloviera bien creo que la última vez mucho cuidado también mucho cuidado también si detectan o simplemente vuelve a esconderte si detectan o simplemente el enemigo va a huirnos de que siga ahí el enemigo va a huirnos de que siga ahí no puedes esconderte para siempre para oscurecer la vista del enemigo si? puedes utilizar bombas de... o sea fabricar bombas de humo si? correcto así le ocultas la visión y no podrá disparar ¿que tal si bajo el arma? ¿es lo que quieres? y ya estaría pero cuidado que pueden haber más incluso el lecho del río el lecho del río solamente es una parte equipo de avance ¿por qué carajos siguen buscando el cofre? tienen los tibes en el área dominguez me importa un carajo busquen a Lara Croft y matenla encontrar a Croft? ¿cómo? nos separamos demasiado como para lograrlo era una operación de investigación separémonos y esforcémonos al máximo yo me encargo de esa zona tú te quedas aquí dominguez nos dice que busquemos el cofre y ahora Roark nos dice que busquemos a Croft ¿a quién obedecemos? pues Roark es militar de alto rango y las decisiones de dominguez han cobrado varias vidas más te vale decidir ahora mismo con quién estás podemos matar incluso con el filo de una botella simplemente la rompemos en la cabeza y lo atacamos de forma frontal directo si el enemigo no avanza simplemente lo distraemos con una botella puede ser para allá tomamos la otra botella objeto de distracción y lo atacamos por la parte y ya estaría el lecho del río es una guía bien corta si yo diría no más de 15 minutos unidades informen su estado cardenal 2 despejado ¿qué pasa comandante? hubo un premonitor equipo capa despejado señor vamos aquí cardenal 2 tenemos daños por el sismo en Juliet 3 y ya estaría la guía la vamos a dejar bien cerca acá que continúa lo que es el yacimiento petrolero que va a estar bastante difícil y complejo frente a los helicópteros de hecho claro ya empieza el yacimiento petrolero que es más adelante y la guía la dejaremos hasta este campamento esperando que haya gustado también nos vemos en la siguiente guía que es el yacimiento petrolero nos vemos que estés bien hasta la próxima para no ya está vamos a ver